Hola, mi nombre es Miguel Césped, soy de Bogotá, soy juez de CHIR y certificado por ICDN Dance. Pues nada, estamos muy felices, conjunto con Gustavo, que estemos trabajando muy ahí de la mano para lograr llevar a cabo este evento, trabajando en la parte del reglamento, en la parte del sistema de calificación para tener unos muy buenos resultados y que ustedes tuvieran siempre sus comentarios y sus planillas de puntajes para que pudieran mejorar cada fase. Estamos muy felices de haber calificado a equipos de Ecuador, de Brasil, de México y de acá de Colombia. Siempre intentaron innovar, hacer un muy buen performance, unas rutinas espectaculares y para poder llegar a esa gran final. Fue muy agradable hacer comentarios de las rutinas y que los deportistas y los entrenadores los tuvieran muy en cuenta para mejorar y siempre como hacer un mejor video con un mejor nivel y una mejor técnica y una mejor coreografía. Coreografía. Nada chicos, de verdad, una experiencia muy buena. Gracias a los chicos de LOM por esta invitación. Nunca dejen de entrenar, sigan entrenando y motivarse muchísimo para estar en eventos. Espero que nos veamos muy pronto en eventos presenciales y aprovechen todas las oportunidades que hacen las ligas, las empresas, sus equipos y estén en todos los eventos virtuales y siempre vivan la experiencia como si fuera su última experiencia. Nunca digan, ah, en el otro evento sí voy a participar, sino siempre tenemos que estar muy activos en nuestro deporte y siempre dar lo mejor de nosotros. Saludos. Hola chicos de LOM y a todos los participantes, aquí Gustavo Aguayo desde Chile. Bueno, quería compartirles un poquito cómo ha sido esta experiencia nueva para mí. Estoy muy contento de que LOM se haya acordado y que me haya considerado dentro de sus proyectos, donde genera una idea muy novedosa, muy nueva. Y considerando la realidad en la que estamos hoy día. Bien, así que me gustó mucho ser parte de este proceso de la invitación y ahí con Miguel estuvimos trabajando en reuniones, decir, mira, hagamos esto, consideremos esto, cómo ayudarles en la creación de este proyecto. Así que formar parte de esta iniciativa fue increíble. Bien, bueno, les cuento un poquito. Yo conocí a los chicos de LOM cuando me tocó viajar el primer Panamericano en Cali y luego de eso nos encontramos en un nacional de Ecuador, donde lo pasamos súper bien, compartimos, lo pasamos increíble. Y yo hice muy buenos amigos de Colombia que hasta hoy día tengo contacto con ellos, los quiero mucho y cada vez que podemos estamos en contacto. Así que felices por participar de esto y que me hayan considerado. Así que muchas, muchas gracias. Espero haya sido un aporte en esta idea y que haya sido un aporte en la logística que creamos con Miguel para esta gran iniciativa que se dio como desafío. Les voy a mostrar aquí un poquito. Este es mi rincón donde estuve trabajando con ustedes. Bien, tengo mi computador, mi cuaderno, un par de cositas ahí, donde me pasaba las tardes revisando ahí los videos y pudiendo generar buenos comentarios y ensovaluaciones. Así que les mando un gran abrazo y muchas, muchas, muchas gracias nuevamente por hacerme parte de este proyecto. Espero verlos pronto y que todo esto pase. Cuidémonos todos para que tengamos un regreso seguro entre todos. Saludos. Saludos.